Bienvenidos a Foxylandia Con los colores del arco iris No me importa lo que tú seas Yo te amo Porque love Is love Me falta mucho por conocerte Pero ya me encantas Suena gay, estoy dentro Estoy dentro Estoy dentro Estoy dentro Suena gay, estoy dentro Estoy dentro Suena gay, estoy dentro Estoy dentro Estoy dentro Estoy dentro Bienvenidos a Foxylandia Con los colores del arco iris No me importa lo que tú seas Yo te amo Porque love Is love Me falta mucho por conocerte Pero ya me encantas Pero ya me encantas Suena gay, estoy dentro Estoy dentro Estoy dentro Estoy dentro Suena gay, estoy dentro 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 Suena gay, estoy dentro Estoy dentro Estoy dentro Estoy dentro